Necesita el torque, necesita que esté inflada la moto nada más Ahí está desinflada ¿Ves? Insela, insela Insela, a ver... Ya está, ya pasó ya ¿Quién es? A ver los chocos, intentando otra vez El hombre la rompe, lo que pasa es que no está pasando por un buen momento ¿Por dónde está viniendo? Por el otro lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver